¡Muy buenas a todos! Bienvenidos de nuevo una vez más al canal de youtube de Geek Glass Day. Hoy lo que tenemos en nuestras manos es un mini proyector led, concretamente el Geek White LP2A, que nos ha prestado la tienda online Igogo, del cual realizaremos un pequeño unboxing para ver lo que contiene el paquete y más adelante realizaremos una pequeña review de este producto, sin más. Vamos a abrir el producto. Como veis aquí podéis comprobar el proyector, una pequeña caja, concretamente tenemos el color negro, también está disponible en blanco, en plateado y en dorado. Hay que recordar que es un mini proyector, un proyecto muy pequeño, como veréis a continuación. Bueno, aquí tenemos el contenedor de la caja, sin más. Un mando a distancia para controlar el proyector. El cargador. Un cable para salida VGA. Y aquí, como veréis a continuación, el pequeño proyector. Como podéis ver, cabe perfectamente en la palma de la mano. No pesa nada, es muy ligero, es perfecto para llevarlo a cualquier parte. Y al ser tan pequeño, es sorprendente que tenga tantas entradas de vídeo para poder conectar cualquier dispositivo y proyectarlo en una pared o en una pantalla. Como podéis ver, tenemos la entrada VGA, entrada HDMI, puerto USB, entrada V y una granura para tarjetas SD. Poca cosa más. El proyector le haremos una review en los próximos días, así que estar atentos a nuestro canal. Y no dudes en suscribirte, darle al like y compartir en vuestras redes sociales si os ha gustado el vídeo.